Siempre desarrollé un pensamiento muy crítico hacia la religión. Hasta que conocí a Gregory. Yo me acerco a José Gregory Hernández. Pienso que de manera más indirecta, porque pienso que él se acerca a mí. José Gregory no es nuestro, es del mundo. Acompáñenme en este viaje de luz, el viaje de José Gregory Hernández.